Tras una entrevista ofrecida por Yuri a diferentes medios mexicanos con respecto al giro que ha dado a su vida Farruko al acercarse a la fe cristiana, muchos aseguran que Carlos Efren quiere encontrar a más personas para fortalecer su búsqueda espiritual. Y una de ellas es Yuri, quien se encuentra como el cantante en la Ciudad del Sol para presentarse en Premio Lo Nuestro. Y lo de Farruko, bueno, pues yo feliz, feliz que alguien encuentre su luz, que alguien como Farruko, que es un hombre tan importante, haya, se haya acercado a la fe. Yo le aplaudo a todas las personas, no nomás a Farruko, que en algún momento de nuestras vidas buscamos ese camino y lo encuentra. Tengo muchas ganas de verlo, ojalá lo pueda saludar, ojalá le pueda dar un abrazo muy, muy fuerte. Sé que Daniel Javid está con él y lo va a presentar. Y anoche estábamos, ahora sí que hablándonos y escribiéndonos de que, anoche estuvo a cuatro horas con Farruko, Daniel Javid, que también es un hombre que da ese mensaje de paz y de alegría a toda la gente. Así que ojalá Dios me permita por lo menos darle un abrazo y decirle que vaya para adelante y que está bien. A veces cuando encontramos la luz siempre va a haber cosas buenas y va a haber gente que no esté de acuerdo, pero mientras que él sea feliz, adelante, lo apoyamos todos. ¡Gracias!